¿Cómo fue? No sé decirle cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó Todo mi ser Tu risa como maravilla Llegó mi vida Te quiero Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz O a lo mejor La impaciencia de tanto esperar De tu mirada más que no sé No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fueron tus sons o tu boca Fueron tus labios o tu voz O a lo mejor La impaciencia de tanto esperar Tu mirada más que no sé No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti Pero de ti Me enamoré Y de ti Me enamoré Y de ti Gracias.